Petro llama mentiroso a Santos tras defender el sistema de salud en Colombia. Santos dijo este martes que Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. En respuesta al presidente Juan Manuel Santos, sin mencionarlo, el presidente Gustavo Petro de Sarzán, Valle del Cauca, calificó de mentirosa la afirmación del Noé de Paz, quien dijo que Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Alguien llegará a algún expresidente a decir que tenemos el mejor sistema agrario del mundo. Mentiroso, lo que tenemos es una enorme irracionalidad, una enorme indolencia con la gente excluida y pobre en Colombia, dijo Petro de Sarzán en el Valle del Cauca. Añadió haciendo referencia a las declaraciones de Santos, quien dijo este martes que Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Creen que por llevar a los hijos a la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá, se tiene el mejor sistema de salud y no saben qué pasa con un niño en un rato si se enferma. No han salido de las calles de Chapinero o no han podido entender en qué consiste en realidad la paz. Añadió tajantemente al mandatario. La respuesta de Petro se da luego de que el Nobel de Paz en el Nogal señalara que le extrañan mucho los que dicen que el sistema de salud colombiano es de los peores del mundo. Todo lo contrario, es de los mejores del mundo y espero más bien que con la reforma no lo vayan a cambiar. En presencia de campesinos, en compañía del director de la SAE, Daniel Rojas y la ministra de Agricultura, Cecilia López, el mandatario colombiano dijo que la paz es que la gente tenga las condiciones para trabajar. Este gobierno tiene que trabajar por la paz. El presidente Petro acompañó la entrega de mil hectáreas en Sarzán, Valle, beneficiando a 90 familias campesinas en alianza con la alcaldía municipal y la empresa privada en la región. El presidente Petro acompañó la entrega de mil hectáreas en Sarzán, Valle, beneficiando a 90 familias campesinas en el Nogal,